saludos cordiales participantes del curso les habla su facilitador instructor el ingeniero gustavo romero en esta oportunidad continuaremos con el desarrollo del mismo no sin antes hacer una recapitulación o algunos comentarios breves respecto al vídeo anterior el cual todos espero que todos hayan podido ya visualizar era un vídeo referente a la apertura ok al temario del curso como tal haciendo un repaso breve y rápido el curso está estructurado en cuatro unidades básicamente será una unidad semanal en esta oportunidad empezaremos con la unidad 1 la cual se refiere al diseño de mezclas y usos de aditivos químicos una unidad muy importante de la cual empezaremos a conversar hoy la unidad 2 es referente a todo el tema de ensayos necesarios en obras de concreto bien sea para el concreto en estado fresco como en estado endurecido así como ensayos destructivos y no destructivos así mismo en esa unidad 2 estaremos manejando todo lo referente a elementos de control de calidad ok para las obras de concreto que ustedes deben manejar como profesionales de la ingeniería civil o arquitectura que estén orientados al tema de obras de concreto en la unidad 3 está dedicada al tema de encofrados o simbras ok incluso encofrados metálicos encofrados madera hay una parte bien importante de esa unidad que habla sobre el diseño como el comportamiento y cómo se diseñan estos elementos una fase muy importante para comprender y entender cómo es el desempeño de estas estructuras porque aunque ustedes no lo crean bueno los encofrados se consideran como estructuras o moldes que deben soportar esfuerzos de diferentes naturalezas producto del concreto ya en la introducción vimos algunos aspectos que influyen mucho en este tema asimismo está en esa misma unidad número 3 está el tema de las recomendaciones técnicas constructivas para para el encofrado y para el desencofrado ok con respecto al tema 4 o unidad 4 ya está orientada a la parte de productos especiales que sirven para subsanar cualquier tipo de desviaciones o no conformidades establecidas en algunas obras de concreto por ejemplo productos tales podemos mencionar productos como resinas epóxicos puentes adherentes podemos anclajes químicos ok entonces todos estos puntos los estaremos tocando en esa en esa unidad unidad 4 la unidad final la cual es muy importante para saber cómo es el uso de estos productos cuáles son las ventajas que estos ofrecen y por supuesto su buen desempeño entonces bueno ya con esta breve introducción señores nosotros vamos a adentrar acá en la unidad 1 la cual tiene que ver con el diseño de mezclas y el uso de los aditivos químicos que será en estas dos fases ok de esta unidad es muy importante que antes de que entremos en el proceso de supervisión y de control de calidad en alguna obra de concreto ok bien sea concreto armado o de repente concreto no armado sepan todos todos los principios básicos y toda la parte inicial desde el origen de todo que es el diseño porque cuando nosotros estamos supervisando una estructura de concreto armado ok sabemos que ya pasó por un proceso de un cálculo estructural o de un proyecto estructural donde los profesionales responsables del mismo establecieron una resistencia de diseño para ese material para el concreto como material de construcción una resistencia a la compresión entonces pronto ya se estableció un f'c un rcc a los 28 días de 300 de 250 indiferentemente de las diferentes resistencias que existen entonces bueno el los ingenieros calculistas y toda la parte del proyecto estructural establecen esas resistencias del material ok como tal pero la verdadera responsabilidad el verdadero responsable de que ese material tenga esa resistencia va a venir de acá de la base del principio el principio es el diseño de la mezcla hay que diseñar la mezcla para que puedan cumplir con algunos requisitos ok requerimientos del proyecto como tal entonces por eso es importante que empecemos con esta unidad 1 la cual se refiere al diseño de mezclas como como tal y al uso de los aditivos químicos ya que como lo mencionaba en la apertura del curso el uso de los aditivos químicos dentro de la tecnología del concreto y dentro de las mezclas de concreto desde hace un tiempo para acá ha empezado a jugar un papel muy importante incluso ya se considera como uno de los componentes más que conforman la mezcla de concreto y que estos son muy necesarios ya que recordando y haciendo una breve contextualización los aditivos químicos son productos que de alguna manera u otra mejoran las propiedades o características que necesitamos del concreto características como acelerar el fraguado cuando se necesitan altas resistencias iniciales porque de pronto en alguna obra en particular se requiere desencofrados prematuros o desen desencofrados rápidos ok o de repente la obra se está construyendo en un clima muy frío o con temperaturas muy bajas y es muy importante el uso de este tipo de aditivo digamos con acelerador de fraguado tenemos aditivos retardadores de fraguado para nadie es un secreto que todas las empresas proveedoras de concreto premezclado todas las empresas que han hecho han hecho vida comercial con el tema de la tecnología y de la tecnología del concreto y el concreto premezclado le deben mucho a estos aditivos retardadores de fraguado ok ya que el fraguado es un proceso que empieza una vez a concluido el proceso de mezclado del concreto y que ya el agua con el cemento empieza a realizar su reacción química un proceso de endurecimiento ustedes se imaginan que las empresas concreteras con con sus camiones a veces las obras quedan muy retiradas de la planta donde se hace el premezclado señores nadie sabe con qué inconveniente se puede conseguir un camión en el trayecto desde la planta concretera hasta el sitio de la obra a veces bueno se cometen ciertos errores al momento del encofrado y del armado del acero y llegan llegan los camiones de concreto y deben esperar un momento a que eso ya que esos elementos se han liberado que se han liberado el tema de encofrado el tema de acero de refuerzo o porque falta alguna tubería o algún elemento que va embebido en el en el mismo en el elemento de concreto y no está listo entonces si no fuese por estos aditivos retardadores ok de fraguado estas empresas concreteras la mayoría ya hubiese quebrado y bueno muchos elementos de concreto no hubiesen podido ser lo mismo son los aditivos platificantes señores y super platificantes estos aditivos han mejorado considerablemente la trabajabilidad ok el revenimiento de una mezcla de concreto para que éstos puedan tener mejores acabados a lo mejor mira un elemento de concreto una pantalla un antepecho requiere un excelente acabado y la durabilidad y dureza que ofrece el concreto como material de construcción no es no hubiese sido muy fácil de lograr si no fuese por la creación o la existencia de los aditivos platificantes y super platificantes entonces bueno con esta breve introducción nosotros empezamos con el tema de diseño de mezclas de concreto acá tenemos unas consideraciones generales les comento que vamos a empezar con algunos aspectos teóricos ok en las primeras láminas para que manejen algunos aspectos fundamentales y teóricos que tiene que ver con el diseño de mezcla y luego entraremos en este en este mismo vídeo con un ejemplo práctico de diseño de mezcla ok pero es muy importante manejar por supuesto los aspectos básicos entonces bueno mire el concreto como todos sabemos es el material de construcción más utilizado en el mundo ok lo cual ha conllevado que que éste tenga una evolución con respecto a las exigencias para su uso como tal convirtiéndose en la base principal para la elaboración de diferentes diseños de mezcla empleándose métodos que no sólo permiten conocer las dosis precisas de sus componentes sino también la forma más apropiada para elaborar una mezcla de concreto los métodos de diseño de mezcla están dirigidos a mejorar calificativamente la resistencia y la calidad durabilidad de todos sus usos que pueda tener el concreto en realidad esto lo que busca el diseño de mezcla señores el diseño mezcla lo que busca es un método para poder cuantificar ok poder dosificar por decirlo con otro verbo cada uno de los componentes que conforman la mezcla de concreto sin perder de vista la resistencia a la compresión que es principalmente por lo que se diseña una mezcla de concreto ojo les voy a aclarar no es la única condición porque hay a veces elementos estructurales que lo que más requieren por supuesto es la resistencia a la compresión como característica primordial pero hay otros diseños de mezcla que no se basan en solamente en la resistencia a la compresión se basan en durabilidad ok se basan en que van a estar expuestos a ambientes agresivos y entonces allí el criterio de diseño no es tanto por el tema de resistencia sino por el tema de durabilidad entonces esto es una consideración general palabras más palabras menos que quería compartir con ustedes antes de iniciar entonces acá como diseño de mezcla tenemos que es el proceso que consiste en calcular las proporciones de los elementos que conforman el concreto para obtener las dosis exactas de los materiales a fin de dar con los mejores resultados esto es un diseño de mezcla pero quiero que también les quede claro que un diseño de mezcla no es una receta ni es una receta única y quiero que ustedes entiendan a partir de aquí de estos conceptos básicos que hay una gran diferencia entre hacer un diseño de mezcla ya lo vamos a ver más más adelante acá y una receta única fíjense que acá dice con respecto a receta única que en oportunidades no es necesario tener exactitud en cuanto a las proporciones de los componentes del concreto hay situaciones donde se frecuenta el uso de reglas generales lo que permite establecer las dosis correctas a través de recetas que se que cuentan con un diseño de mezcla apropiado para dichos casos y acá vamos a ver un ejemplo de esto que estamos mencionando acá tenemos una tabla que la mayoría de ustedes que están en el ámbito de la construcción o que son afines a este tema que están realizando por lo tanto están realizando el curso una tabla que tenemos una tabla que se conoce como las famosas recetas que son recetas únicas donde hay unas resistencias a la compresión mostradas en la parte izquierda que van de 250 kilogramos sobre el centímetros cuadrados 210 y 180 unas digamos resistencias muy comunes ok en elementos de concreto y acá tenemos una cantidad de sacos ok en muchos países de hispanoamérica y de latinoamérica o de américa los sacos son de 42,5 42,5 kilogramos pero también de 50 kilogramos porque hay muchos países que el saco de 50 kilogramos en este caso en esta receta en esta tabla receta única el saco es de 42,5 kilogramos fíjense que hay un volumen de piedra un volumen de arena es decir agregado grueso agregado fino y un volumen de agua ok en función de la resistencia por lo menos el concreto con un F'C 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado según esta receta única debe llevar 8,5 sacos de cemento debe llevar 0,88 metros cúbicos de piedra 0,44 metros cúbicos de arena y 200 litros de agua quiero aclararles de una vez que ustedes dirán bueno si yo sumo todo esto nada más en 0,88 metros cúbicos de piedra y 0,44 metros cúbicos de arena hay más de un metro cúbico lo que pasa que esto es en estado suelto en estado aparente esto como para que tengan como como un cómputo del material como tal ok en estado suelto no es en estado no es volumen absoluto ni compacto entonces para que les quede claro primero es aclaratorio y fíjense que como a tener diferentes resistencias de diseño o F'C la dosificación es diferente va disminuyendo sobre todo la cantidad de sacos ok más o menos los volumen de piedra y de arena se mantiene pero esto es muy común como lo comentaba el párrafo anterior en volumen en volúmenes pequeños ok de pronto algunos cierres de vaciado que no quedaron bien completos y se puede se puede o una obra de poca digamos de poco volumen o de poca magnitud a nivel de concreto a nivel de un vaciado de concreto de pronto un elemento que no es estructural y que es de poco volumen y que una un proveedor una empresa concretera no va a enviar un camión porque es menos de medio metro cúbico y no vale la pena para la empresa proveer ese volumen de concreto entonces se utilizan estas recetas ampliadas pero quiero que les quede claro que esto no es un diseño de mezcla porque para poder hacer un diseño de mezcla faltan muchos más parámetros y mucho más criterio que a continuación veremos entonces cuando hablamos de las recetas ampliadas en este caso debe considerarse características más importantes de los agregados como la granulometría el tamaño máximo nominal o tamaño máximo absoluto el módulo de finura ok los cuales están basados en cuatro aspectos fundamentales para el diseño de mezcla de concreto referente a la dosis de cemento trabajabilidad relación agua cemento y la resistencia a la compresión donde se diseñan mediante métodos que luego serán probados en laboratorio teniendo mayores índices de calidad entonces ya esto si es un diseño de mezcla señores donde yo debo conocer parámetros o propiedades físicas de todos los componentes que conforman la mezcla de concreto incluso debo tener algunas recomendaciones con respecto a la trabajabilidad que mi mezcla debe tener debo saber cuál es el sitio donde se va a colocar las mezclas de concreto que voy a diseñar debo saber si va a estar expuesto a interperie si el diseño va a ser por durabilidad o su diseño se va a basar en la resistencia a la compresión de la mezcla ok entonces quería que les quedara claro este punto que un diseño de mezcla no es las tablas que ya están con los valores y listo porque esta tabla que está acá la pueden aplicar en diferentes regiones de un mismo país incluso en diferentes países sin conocer los pesos específicos de esos agregados tanto grueso como fino los pesos unitarios sueltos los unitarios compactos los porcentajes de absorción los porcentajes de humedad que puedan tener esos agregados en su superficie que y muchos otros parámetros que son muy importantes entonces esto como lo expliqué anteriormente sirve para obras de poco volumen o para vaciar elementos de poca importancia dentro de una obra y si son de poco volumen también ok para poder solvertar algunas cosas ya que acá solamente me habla de volumen de más de componentes de materiales pero carece de mucha información necesaria para el diseño de mezcla como tal cuando hablamos de métodos de dosificación o de diseño ok basados en la resistencia a la compresión tenemos lo que es el método a 6 para hormigón convencional que bajo el cual esta unidad se va a regir tenemos métodos también como el método fuller and thompson tenemos el método walker y tenemos el método de la asociación de productores de cemento ok sólo para efectos informativos no solamente el método hace y existe es el que existe ok hay otros métodos también para el diseño de mezcla ahora cuando nosotros vamos a realizar el diseño de una mezcla de concreto hay unos datos que debemos conocer uno es el lugar de la obra o condiciones ambientales ya había mencionado algo respecto el tipo de obra o parte de la estructura o qué parte de la obra es lo que se piensa vaciar colar ok o vertir el concreto del cual se quiere realizar el diseño los tipos de agregados y tipo de cemento es muy importante hay muchos diferentes tipos de áridos de agregados tanto finos como gruesos señores cada uno tiene propiedades físicas y mecánicas diferentes por lo menos con respecto al agregado fino podemos hablar del módulo de finura que es un parámetro muy importante dentro del diseño de la mezcla con respecto al agregado grueso tamaño máximo nominal pero también lo es su característica física es decir hay agregados con que forman parte que forman parte de un proceso industrializado como son piedras picadas pero hay agregados naturales producto de la naturaleza como el canto rodado que todas sus aristas son son lisas son circulares entonces bueno ahí hay un factor muy importante con respecto a cómo es la adherencia y la cohesión del agregado grueso dentro de la dentro de la masa de concreto no es igual piedras picadas trituradas que tienen sus aristas con vértices en comparación con piedras que no tienen ángulos son totalmente lisas producto ya que son naturales que conocidas como cantos rodados por ejemplo otro dato que es muy importante es la resistencia de diseño o algún dato relacionado obviamente es uno de los datos más importantes el asentamiento de la mezcla también es un dato que es necesario conocer para poder realizar el diseño mezcla acá tenemos que el asentamiento es considerado en algunos métodos como un dato de entrada mientras que en otros se selecciona de alguna tabla como en este caso de digamos del método ACI hay una tabla con algunas recomendaciones según los elementos de concreto ok con relación al tipo de elemento estructural al que se destine la mezcla próxima a diseñar señores entonces ya acá tenemos lo que se conoce como el método ACI 211.1 ok guión 81 ese es el código de la norma es el método ACI 211.1 es el método del American Concrete Institute se basa en tablas empíricas mediante las cuales se determinan las condiciones de partida y de dosificación de una mezcla a continuación vamos a ver las diferentes tablas que este método trabaja una de las primeras tablas es la de los asentamientos recomendados ok es muy importante conocer los diferentes tipos de consistencia que manejan las mezclas de concreto según este método consistencia seca plástica y fluida por ejemplo cuando hablamos una consistencia seca el slump o el asentamiento trabajabilidad va a estar en el orden de las 0 pulgadas es decir asentamiento nulo a 2 pulgadas mientras que una consistencia plástica se considera entre 3 y 4 pulgadas y una consistencia fluida es de 5 pulgadas en adelante qué característica tienen cada una de ellas bueno una es poco trabajable la otra es trabajable y ya cuando es más de 5 pulgadas de asentamiento o de slump que la consistencia se considera fluida es muy trabajable ok y acá en la parte derecha tenemos los diferentes métodos de compactación que se recomiendan para los diferentes tipos de consistencia o de asentamientos tenemos la vibración normal que es a través de equipos vibradores en obra son equipos eléctricos o equipos que trabajan de base de combustible y bueno cuando ya el concreto es muy fluido y muy trabajable por lo general se recomienda trabajar con compactación manual ok para no incurrir un exceso de vibrado dentro de la mezcla de concreto ya que si es muy trabajable y es muy fluida es probable que esta mezcla sea prácticamente auto compactante ahora acá tenemos otra tabla la cual tiene que ver con los requisitos del agua ok del agua de mezclado y contenido de aire de diferentes revenimientos y tamaños máximo nominales del agregado acá en la parte superior vamos a señalar por acá acá en la parte superior nosotros podemos ver en milímetros ok como dice acá en milímetros el tamaño máximo nominal tenemos más o menos algunas equivalencias no esto es muy aproximado pero esto es un poco como decir tres octavos media pulgada tres cuartos de pulgada una pulgada una pulgada y media dos pulgadas prácticamente tres pulgadas son diferentes tamaños máximos nominales de agregados máximos nominales de agregados gruesos de piedra en función de esto bueno tenemos el revenimiento conocido como el slum la trabajabilidad está en centímetros señores y en función del tamaño máximo nominal que nosotros trabajemos o tengamos de nuestro diseño el cual les quiero también comentar que la selección del tamaño máximo nominal también depende de muchos factores ok depende de si es una losa el espesor que esta losa va a tener por ejemplo a nivel de losa se recomienda que el tamaño máximo nominal del agregado grueso no exceda un tercio del espesor de la losa que no lo exceda esto quiere decir que si nuestra losa por decir un espesor es de 10 centímetros el tamaño máximo nominal del agregado grueso recomendado debería ser hasta el de una pulgada porque un tercio de ese espesor esto está asociado al tema de tener una mejor trabajabilidad y tener unos mejores elementos y a nivel constructivo no tener problemas con el vertido o el vaciado del concreto recordando que por ejemplo si yo tengo que vaciar una columna un muro y mi mi revestimiento es de cuatro centímetros entre el acero de refuerzo y las caras del encofrado es de cuatro centímetros es ilógico que yo proponga un tamaño máximo nominal de 38 milímetros que es 3,4 centímetros 3,8 centímetros o este peor que es prácticamente de dos pulgadas o de cinco centímetros porque va a ocurrir que obviamente este es el tamaño que más va a predominar dentro de ese diseño de mezcla que va a ocurrir que se va a trancar todo toda la piedra y todo el agregado con el recubrimiento entre el encofrado y el acero de refuerzo entonces todo esto va de la mano y hay una tabla que recomienda por ejemplo hay una hay uno de los ítems sobre las recomendaciones que establece que bueno que tampoco el tamaño máximo nominal debe ser tres cuartos debe ser mayor al tres cuartos del esparcimiento libre entre las barras de refuerzo quiere decir que si yo tengo una separación entre entre barras de tres centímetros o de cuatro centímetros tengo que tratar o de cinco centímetros tengo que tratar de que mi tamaño máximo nominal no sea tres cuartos ok de esa separación entre barras de acero todo orientado a lo que les comenté evitar de que la piedra se obstruya o se tranque con los aceros de refuerzo y se produzca lo que se conoce como segregación ok o de disgregabilidad de la mezcla de concreto esto es un fenómeno indeseado dentro de una mezcla de concreto que es que la piedra se queda trancada en una parte y todo lo que es el fino y la pasta queda en otra en otro sitio ok lo que se busca en una mezcla de concreto es que haya homogeneidad señores que sea totalmente homogénea lo más posible entonces bueno esta tabla haciendo un resumen para terminar con esta tabla esta tabla nos va a ayudar a determinar la cantidad de agua que debe llevar mi metro cúbico de concreto por si no lo saben todos los diseños de mezcla se van a basar en el valor absoluto de uno o en la unidad ok la unidad es el uno el metro cúbico de concreto entonces bueno por ejemplo fíjense que a mayor asentamiento revenimiento o slum mayor es la dosis de agua acá tenemos dos escenarios señores concreto sin aire incluido concreto con aire incluido cuando estemos en el tema de los aditivos que serán en las próximas clases ustedes verán que dentro de los diferentes tipos de aditivos que existen que los mencioné en la introducción de esta unidad existen aditivos incorporadores de aire pero no debemos confundir el aire atrapado que es inevitable en las mezclas de concreto ok con el aire incluido porque el aire incluido es adrede ok es con una intención y es a través de un aditivo incursor de aire o sin de un aditivo para incluir aire al concreto con un propósito que ya nosotros veremos en el tema de uso aditivo cual es el propósito entonces en este caso nosotros vamos a trabajar con concretos sin aire incluido sin ese tipo de aditivo incursor de inclusión de aire eso se utiliza más que todo en ambientes muy cálidos y muy frío y bajo otras condiciones y fíjense que mientras mayores mi asentamiento de una pulgada a dos pulgadas de tres pulgadas cuatro pulgadas de cinco a seis pulgadas señores fíjense cómo se incrementa los litros de agua ok si yo tuviese un concreto con un tamaño máximo nominal de agregado grueso de 9,5 milímetros o tres octavos de pulgada si quiero un asentamiento entre una pulgada y dos pulgadas de asentamiento 207 litros de agua si incremento mi asentamiento 228 litros de agua y si lo llevo entre unas digamos esto vendría siendo bueno digamos creo que seis pulgadas seis pulgadas a siete pulgadas tendría más litros de agua entonces en conclusión mientras mayor sea el revenimiento la trabajabilidad de mi mezcla mayor es la cantidad de litros de agua que voy a necesitar tanto para con un aditivo de aire incluido como concreto sin aire incluido señores ok veamos la siguiente tabla ok esta tabla corresponde a un parámetro muy importante que es la relación agua-cemento y es una de las principales responsable de la resistencia a la compresión de una mezcla de concreto en la parte izquierda tenemos los diferentes las diferentes resistencias a la compresión ok desde 140 a 210 y acá un concreto sin aire incluido ya conversamos sobre este punto y con aire incluido acá están las diferentes relaciones agua-cemento ok esto es un parámetro adimensional no tiene dimensiones porque cuando nosotros dividimos el agua entre el cemento las unidades de ambos están en kilogramos señores recordando que si yo digo que un diseño de mezcla tiene 200 litros de agua eso igual a 200 kilos de agua porque es que el peso específico del agua es un kilogramos por cada litro ok entonces si yo digo que un diseño tiene 200 kilos de agua 200 litros de agua entre 400 kilos de cemento entonces kilogramos se va con kilogramos y me queda una relación agua-cemento de 0,5 si yo divido relación agua-cemento es decir 200 kilos de agua entre 400 kilos de cemento me queda una relación agua-cemento de 0,5 y es adimensional ok no tiene dimensiones en esta tabla este también nosotros tenemos algunas relaciones agua-cemento recomendadas pero ya no tiene que ver con el tema de la resistencia a la compresión ya esto tiene que ver con temas de exposiciones severas con el tema de diseño por durabilidad al inicio lo mencionaba señores lo comentaba no siempre las mezclas de concreto se diseñan por el tema de resistencia a la compresión también se diseñan por el tema de exposiciones severas de durabilidad ok les adelanto que este tipo de diseño por lo general arroja relaciones agua-cemento más bajas y por lo tanto son diseños que se caracterizan por tener altas dosis de cemento o más contenido de cemento que cuando el diseño se hace por resistencia esta tabla es muy importante esta tabla relaciona el agregado grueso por volumen unitario del concreto en función de un tamaño o de un módulo de finura del agregado fino fíjense que acá están los diferentes tamaños máximos nominales que nosotros lo podemos escoger en función de los requerimientos de separación de nuestras barras de acero en función del recubrimiento que va a tener nuestro elemento la separación del acero con el encofrado el espesor si se trata de una losa el espesor de la losa esos son ítems o recomendaciones que nos pueden ayudar a nosotros a indagar o nos pueden ayudar a nosotros a suponer y proponer un tamaño máximo nominal ok como lo mencioné anteriormente es ilógico que si tengo un recubrimiento entre un encofrado y un acero de refuerzo de cuatro centímetros o de tres centímetros proponer un tamaño máximo nominal de una pulgada y media porque es muy probable que se tranque ok el agregado grueso en ese espacio entonces bueno cuando nosotros proponemos un tamaño máximo nominal acá lo tenemos tres octavos media todos los tamaños tanto en milímetros como en pulgadas y en función del módulo de finura de la arena que es un parámetro ok es un parámetro obtenido en laboratorio ya más adelante veremos en los ejemplos prácticos nos propone un volumen unitario ok volumen unitario no es en estado suelto en estado compacto de agregado grueso propuesto ok básicamente eso es lo que propone vamos a escoger un tamaño máximo nominal para que también les quede claro un parámetro veamos este tamaño máximo nominal que es muy común media pulgada 12,5 milímetros fíjense que mientras más gruesa es mi arena ok mientras más gruesa es mi arena menor para el mismo tamaño máximo nominal menor será el volumen de agregado grueso que ocupará en la unidad en el valor absoluto de 1 es decir del metro cúbico yo puedo tener un tamaño máximo nominal de piedra de media pulgada y si mi módulo de finura es 240 este es el valor si es de 260 este es el valor si es de 280 este es el valor y si es de 3 este es el valor quiere decir esto que mientras más gruesa es mi arena menor es el volumen que voy a ocupar de piedra ok y lo pueden verificar con cualquier tamaño máximo nominal señores ahora en esta tabla este es como un cálculo tentativo del peso del concreto en estado fresco lo tenemos con aire incluido y sin aire incluido acá sin aire y con aire y en función del tamaño máximo nominal ok acá tenemos diferentes valores que están más o menos propuestos sin aire y con aire esto es para tener un valor tentativo señores tentativo acá tenemos un punto ya entrando en el tema del diseño como tal ya acabamos de ver las tablas y bueno vamos a entrar a la secuencia de diseño estos son cada uno de los pasos señores que hay que cumplir para poder realizar el diseño de una mezcla por el método ACI 211.1 el primer paso seleccionar la resistencia promedio a partir de la resistencia a la compresión especificada ok el segundo paso seleccionar el tamaño máximo del agregado en función de algunas recomendaciones que nosotros estuvimos mencionando hace hace unas láminas atrás el tercer paso sería seleccionar el asentamiento hay una tabla nosotros la vimos que está en función de las recomendaciones según el elemento estructural si es una fundación una viga de carga una columna un muro una pantalla por ejemplo para para mes para concretos que van a estar en fundaciones vigas de reostra cualquier tipo de elementos de infraestructura por lo general se caracterizan por tener asentamientos bajos no tan no tan bajos ni tampoco tan altos pero si se tratara de un muro ok de dos metros de tres metros de altura de pronto con un requiere un acabado de obra limpia obviamente el asentamiento recomendado tiene que ser alto mayor a seis pulgadas para poder lograr que el acabado que se le quiere dar al muro no solamente por el tema de acabado es un elemento vertical es un elemento delicado que puede contener mucho aire atrapado dentro del mismo y por supuesto lo más recomendable es que el asentamiento de este elemento sea bastante alto ok lo mismo pasa en elementos que poseen gran cuantía de acero o gran cantidad de acero elementos con mucho acero demandan mezclas de concreto muy trabajables muy fluidas para que el concreto pueda por supuesto envolver bien toda esta cuantía de acero toda esta armadura como cuarto paso tenemos selección del volumen del agua de diseño por allá estuvimos ya viendo la tabla ok quinto paso determinación de la relación agua cemento es un paso muy importante por resistencia o por durabilidad también vimos ambas tablas no con aire incluido y sin aire incluido dependiendo de la del aditivo incursor de aire y el sexto paso determinar el factor de cemento pero no termina acá acá continúa séptimo paso determinar el contenido del agregado grueso octavo paso determinación de volumen absoluto de cemento agua de diseño agua de diseño aire y de agregado grueso y ahí estamos dándole prácticamente forma a nuestro diseño ya estamos prácticamente este finiquitando o obteniendo todos los valores que debemos conocer de cada uno de los componentes que conforman la mezcla de concreto y como el noveno paso vamos a la determinación del volumen absoluto del agregado fino ok sería el último el último componente por determinar y como décimo paso tenemos la corrección de los valores de diseño por humedad del agregado ya esto es un paso opcional incluso en este primer ejemplo nosotros no vamos a tocar este punto pero en los siguientes ejemplos que veremos en la próxima clase en el próximo vídeo si vamos a tocar un poco las correcciones de los valores por humedad del agregado esto es muy importante porque es muy común que a veces tenemos bien sea en los patios de las empresas concreteras de premezclado o en el sitio de la obra si el concreto va a ser elaborado y mezclado en sitio de la obra a veces llueve a veces los agregados finos están sometidos a una cierta humedad y es bueno saber cuál es ese valor para tomar las correcciones porque por lo general arenas muy húmedas por encima del valor que nosotros conocemos o estimamos a la hora de hacer el diseño pueden aportar más agua a la mezcla y se aporta más agua a la mezcla esta va por supuesto a afectar la relación agua-cemento porque es que mientras más agua le coloquemos a un diseño de mezcla o a un concreto va a afectar la relación agua-cemento y va a disminuir su resistencia ok caso contrario por ejemplo con la piedra si no conocemos el porcentaje de absorción de la piedra pudiera la piedra absorber más cantidad de agua de la mezcla y de la relación agua-cemento bueno no tanto de la relación agua-cemento pero pudiera absorber más agua de la mezcla como tal dando como consecuencia una mezcla con un asentamiento o una trabajabilidad por debajo de la que se espera en el diseño o para la cual se diseñó en conclusión señores esto es un paso importante lo veremos en el próximo ejercicio lo que les quiero decir es que si la arena está más húmeda o tiene más agua producto de que llovió en la obra o llovió en el patio de la empresa concretera y no se toman las previsiones o las correcciones con respecto a esta humedad va a ser más agua para la mezcla y puede disminuir la relación agua-cemento ok puedes aumentar perdón la relación agua-cemento lo cual va a traer como consecuencia disminuir la resistencia y si la piedra tiene un porcentaje de absorción más alto del que fue estimado a la hora del diseño esta piedra va a absorber más agua de la mezcla y van a dar asentamientos menores ok entonces eso también puede ser algún motivo de rechazo de la mezcla de concreto en estado fresco como paso número 11 tenemos la determinación de las proporciones en peso del diseño y de obra y como paso 12 la determinación de los pesos por tanda de saco yo coloque estas en una letra roja una fuente color rojo porque dentro de lo que es el método como tal hasta el punto 10 ok hasta el punto 10 está bien ya esto del digamos es optativo ok en algunas obras pudiéramos por lo menos el paso 12 en algunas obras se pudiera trabajar con equipo mezclador de un saco de cemento lo que se conoce como trompo o equipo mezclador de un saco y bueno es bueno el diseño nosotros lo venimos trabajando lo vamos a venir trabajando por el volumen de un metro cúbico pero cuando tenemos este tipo de mezcladores en obra tenemos que saber hacer la proporción o la dosificación de la tanda de mezclado o terceo de un saco entonces bueno como este paso número 12 eso son cosas tentativas así como determinar la proporción no en volumen sino en peso para la obra como tal también es muy tentativo con respecto al tema de los ajustes fíjense que se realizarán se realizan las mezclas de prueba con la dosificación calculada perdón con la dosificación calculada y en caso de requerirse se realiza nuevamente el proceso de diseño de la mezcla desde el paso 1 ok pero ahora con la estadística de los resultados obtenidos en las pruebas de la mezcla palabras más palabras menos esto lo que quiere decir es que el proceso de diseño de mezcla señores es iterativo ok es iterativo es de prueba ensayo es de prueba y ensayo quiere decir que el ciclo acá están los pasos fíjense ustedes que está el paso 1 paso 2 todos los pasos que mencionamos no hasta llegar al paso 10 ok si al llegar al paso 10 no se están obteniendo los resultados deseados y cuando digo resultados el principal es la resistencia a la compresión o de pronto la trabajabilidad ok que también pudiera ser una propiedad que se requiera o que se desee dentro del diseño señores se vuelve a repetir el paso desde el paso 1 nuevamente hasta llegar al paso 10 hasta lograrlo lograr los resultados ok eso es lo que se busca se busca seguir con las pruebas de la dosificación calculada ejemplo llegado a este paso 10 se ensaya la compresión los especímenes cilíndricos de concreto y están con una resistencia por debajo de lo que se espera según el diseño ya sabemos que las medidas a tomar es incrementar la dosis de cemento ok ahora si la resistencia si fue la esperada incluso hasta un poco por encima pero los asentamientos no fueron los esperados entonces hay que jugar con el tema de la humedad con el tema de la dosificación de agua pero a la vez sin afectar la relación agua cemento para no alterar la resistencia a la compresión entonces de esto se trata lo que es los ajustes de las mezclas de prueba ir haciendo mezclas de prueba una vez culminado todos los 10 pasos del diseño se ensayan nuestros especímenes pueden ser a los 7 a los 14 a los 28 días y por supuesto el paso se digamos se vuelve un ciclo ok entonces bueno ya con esta parte finalizamos los aspectos teóricos ok los aspectos teóricos fundamentales lo que podemos recapitular rápidamente es básicamente el método ACI con el que nosotros vamos a trabajar en este tema 1 unidad 1 se basa en tablas en tablas que recomiendan señores desde el tamaño máximo nominal que podemos escoger desde los asentamientos según los elementos el sitio de la obra ok todo este tema hay tablas que te dan cual volumen de agua este puedes seleccionar para un punto de partida recordándoles que al final de los diseños hay que tomar especímenes de concreto van a ser sujetos a un ensayo de cono de Abraham para ver su asentamiento su trabajabilidad luego van a ser ensayados a la compresión ok y en función de esos resultados puede ser más puede ser menos se vuelve a repetir el ciclo alterando algunos de los componentes de la mezcla del diseño original para poder lograr los obtener los resultados que se esperan de los resultados que se quieren obtener del diseño entonces básicamente el método se basa en el uso de algunas tablas con recomendaciones ok entonces bueno nosotros vamos a empezar acá con la práctica primer ejemplo práctico donde nos dicen las primeras especificaciones se desea calcular las proporciones de los materiales integrantes de una mezcla de concreto que va a ser empleada en elementos como vigas y columnas de un edificio de departamentos a ser construido en la ciudad de barquisimetos una ciudad de venezuela las especificaciones de la obra indican que no existen limitaciones por diseño de presencia de ion de cloruro o ataque de sulfato ya acá nos está indicando varios parámetros que nosotros debemos saber primero que el diseño no va a ser por durabilidad ni por digamos interperie va a ser por resistencia ok y segundo nos está indicando que hay unos elementos estructurales para que esta mezcla va a ser utilizada y es vigas y columnas y por supuesto la localidad que es en la ciudad de barquisimetos esto nos da un indicio con el tema de la temperatura con el tema del clima del sitio donde se va a colocar ok continuando dice la resistencia en compresión de diseño especificada es de 320 kilogramos sobre centímetro cuadrado a los 28 días la desviación estándar es de 22 kilogramos sobre centímetro cuadrado para quienes no saben que es la desviación estándar la desviación estándar es un parámetro estadístico que se maneja en lo que es el control de calidad estadístico de mezclas de concreto esto se refiere a una dispersión de más o menos 22 kilogramos sobre centímetro cuadrado que puede tener este diseño de mezcla porque les adelanto que porque yo quiera diseñar una mezcla de concreto a 320 kilogramos sobre centímetro cuadrado no todos los especímenes que yo ensaye van a dar este valor va a haber una desviación estándar que va a depender de los controles de calidad que utilice de la calidad de mis agregados de la calidad de cada uno de mis componentes incluso del cemento va a depender de la calidad que tenga mis equipos y mi planta mezcladora entonces hay muchos factores que van a influir señores una desviación estándar quiere decir que pudieran haber especímenes cilíndricos de concreto con el mismo diseño de mezcla con los mismos componentes con los mismos operarios ok con los mismos equipos que van a tener una dispersión de más o menos por encima y por debajo 22 kilogramos sobre centímetro cuadrado entonces quería que les quedara claro este tema de la desviación estándar aparte que es uno de los primeros puntos porque cuando entremos acá en la parte práctica nos vamos a dar cuenta de los pasos ok la condición de colocación requiere que la mezcla tenga una consistencia fluida ya por acá nos está indicando que se requiere que sea fluida dentro de su consistencia y que el tamaño máximo del agregado grueso recomendado sea de una pulgada ok entonces básicamente ya tenemos todos los datos de entrada que necesitábamos tener para poder realizar el diseño de la mezcla ahora hay unos parámetros unas propiedades físicas y mecánicas que nosotros también necesitamos y requerimos para poder realizar nuestro diseño que son producto de un laboratorio de materiales de construcción que debió haber realizado ya todos estos parámetros tanto a los agregados gruesos y finos a utilizar en nuestro diseño de mezcla esto es un dato que por lo general cuando ustedes van a tener una obra de gran volumen de concreto premezclado y hacen convenio y contrato con un proveedor de concreto en específico para su obra ustedes le pueden pedir el dosier de calidad de este proveedor de esta concretera ustedes están en todo su deber y derecho de pedir una copia de el diseño de mezcla que esta concretera utiliza para el concreto que ustedes le van a comprar o que ustedes van a utilizar de este proveedor ustedes van pueden certificados de origen la procedencia de los agregados tanto gruesos como finos y dentro de todo esto también vienen los ensayos de laboratorio las pruebas de laboratorio que te van a dar los valores como peso unitario suelto peso unitario compacto peso específico ok tanto para fino como para gruesos que son estos valores que están acá señores módulo de finura del agregado fino parámetro muy importante tamaño máximo nominal cual se obtiene a través del método del tamizado ok para el agregado grueso y por supuesto las pruebas de porcentaje de absorción y porcentaje de humedad donde acá podemos ver que el porcentaje de absorción es de 0,25 para el grueso y un porcentaje de humedad del 5% para el fino sin embargo estos son datos y parámetros dados por un ensayo de laboratorio ok y que por lo general las plantas concreteras también deben poseer esta información ahora acá tenemos el cemento es tipo 1 para quienes lo saben hay 5 tipos de cemento el tipo 1 es más para usos generales los demás tipos de cemento tienen otros otras condiciones de uso más específicas sin embargo hoy en día existen aditivos que nos ayudan a mejorar esas características y por lo general ya no es muy común ver el uso de los 5 tipos de cemento pero para quienes no lo saben voy a hacer una recapitulación rápida y breve por ejemplo un cemento tipo 3 es un cemento con alto contenido de silicato tricalsico es decir es de alto calor de hidratación es un cemento que se utiliza para digamos para tener altas resistencias iniciales porque genera desprende gran cantidad de calor pero no es recomendado para volúmenes masivos sino para elementos de pronto más pequeño y que se requiera que las resistencias sean rápidas sean tempranas por ejemplo un cemento tipo 4 es un cemento que se caracteriza por ser todo lo contrario al 3 con bajo calor de hidratación ok totalmente bajo calor de hidratación ahí es recomendable cuando este cemento en mezclas de concreto de grandes volumen donde no se requiera que haya un desprendimiento de calor un poco un poco alto por ejemplo cuando se quiere mejores acabados y menos aparición de fisuras y grietas en el concreto se puede recomendar utilizar este cemento un cemento tipo 5 son cementos que son muy recomendados para mezclas de concreto para diseño de mezclas de concreto a esos elementos de concreto que van a estar expuestos a sulfato al ataque de sulfato salistre ión de cloruro ok se caracterizan por esos puntos pero como ya existen aditivos químicos para mejorar todas estas propiedades del concreto en las condiciones que he mencionado anteriormente entonces es muy poco común ya ver el uso de los 5 tipos de cemento señores entonces bueno ya entrando en el tema del cálculo como tal voy a retroceder un momento acá tenemos el ejemplo práctico acá vamos a ver las especificaciones en la descripción donde nos indicó la ciudad que elementos estructurales van a ser colados o vaciados con este concreto qué resistencia especificada según el calculista estructural se necesita para esa mezcla de concreto la cual es 320 kg sobre centímetro cuadrado incluso se conoce la desviación estándar ok esto quiere decir que ya se debieron haber realizado mezclas de prueba con este diseño no es la primera vez que se hace este diseño ya existe una desviación estándar porque ya se han ensayado varios especímenes incluso ya hay una recomendación del tamaño nominal y así como tenemos los datos tenemos el tema de las propiedades físicas y mecánicas características de los agregados tanto grueso como fino señores así como la del cemento entonces empezamos con el cálculo como tal y acá tenemos dos maneras de poder determinar el primer paso es determinar la resistencia promedio señores la resistencia promedio partiendo a través de la resistencia a la compresión especificada y de la desviación estándar si es que se conoce de la empresa proveedora de concreto premezclado ok entonces acá tenemos varias condiciones tenemos si se conoce la desviación estándar que es este caso de este ejemplo número 1 porque la conocemos aplicar estas ecuaciones que están acá señores ok para determinar la f' sub cr ok la cual es la digamos acá está repetido pero es la f' c de diseño de la especificación más 1.34 multiplicado por ese que es la desviación estándar acá está otra ecuación la f' c de especificada para el para la obra para el proyecto más 2.33 de la desviación estándar menos 35 de estas dos ecuaciones se debe determinar la el que del valor más alto y ese va a ser la resistencia de diseño bajo la cual se va a iniciar el proceso de diseño de la mezcla ok acá tenemos una nomenclatura pero no siempre se conoce la desviación estándar si nosotros tuviéramos que partir de un diseño desde cero en la cual no conocemos la desviación estándar debemos iniciar por ejemplo con esta tabla que se recomienda si el concreto es menor a una resistencia f' c de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 21 megapascales la resistencia promedio de diseño recomendada es f' c más 270 perdón más 70 ok más 70 kilogramos si está en este rango es 84 kilogramos sobre centímetro cuadrado y ya mayor a 350 que hay un error ya es mayor a 350 es de 98 kilogramos sobre centímetro cuadrado como tal está otro criterio aparte de el de conocer la desviación estándar o no conocerla el de unas resistencias promedios recomendadas con unos valores excedentes estandarizados está si el control de calidad es regular bueno o excelente acá también están unas ecuaciones que pueden utilizar ok son unos factores que multiplicarían al factor de f' c para quienes no saben cómo se calcula la desviación estándar esta es la fórmula ok esta es la fórmula para determinar la desviación estándar acá está cada una de las leyendas de lo que significa cada una de estas y al sacar la raíz por supuesto nos da el valor S que por lo general viene expresado en kilogramos sobre centímetro cuadrado ok para poder aplicar esta ecuación es recomendable que haya una data de por lo menos 30 especímenes ensayados ok 30 entonces bueno empezamos con la solución de nuestro de nuestro ejemplo práctico de nuestro diseño de mezcla y por supuesto el primer paso es determinar la resistencia promedio conociendo la desviación estándar al sustituir acá la ecuación señores al sustituir la ecuación sabemos que la resistencia especificada por el proyecto es de 320 kg sobre centímetro cuadrado aplicamos esta primera ecuación el valor es de 350 ok el requerido es de 320 pero nosotros debemos entrar a realizar el diseño conociendo que tenemos esta desviación estándar recordando que esa desviación estándar es un es un es un parámetro estadístico de control de calidad estadístico en mezcla de concreto es decir es una dispersión de que pudiera estar por encima o por debajo de nuestro diseño este valor entonces no es recomendable entrar con 320 sino con 350 para darle holgura ok a que cuando esté por debajo del valor entonces quedemos dentro del rango de los 320 un rango aceptable ¿por qué les digo esto? porque en la siguiente unidad nosotros vamos a estar trabajando con el tema de los ensayos y de los criterios de aceptación y rechazo del concreto y ustedes se van a ver dentro de su ejercicio profesional con la situación en que algunos especímenes cilíndricos de concreto ensayados no van a alcanzar la resistencia especificada ok para el elemento entonces bueno ahí entra un poco el tema de la desviación estándar del cuánto y lo fráctil del material entonces lo que se busca con el diseño es curarse en salud ok con esta desviación estándar entonces bueno el 320 termina siendo un 350 según esta ecuación y según el segundo criterio que es esta ecuación que también la vimos anteriormente es 336 como había mencionado anteriormente se va a trabajar con la mayor ok y la mayor en este caso es 350 entonces ya el primer paso de establecer la resistencia promedio ya fue realizado 350 como segundo paso nosotros hablábamos sobre seleccionar el asentamiento tenemos la tabla que nos recomienda nos pedía consistencia fluida ok el requerimiento de la obra ok o del proyectista entonces bueno al ser fluida va a ser mayor de 5 pulgadas lo quiere decir que es muy trabajable y que bueno puede ser de compactación manual entonces según datos de entrada para el diseño elementos corresponden a columnas y vigas y bueno se selecciona que es con un asentamiento de 5 pulgadas ok entonces bueno como es fluida y es yéndonos acá atrás con un asentamiento igual o mayor a 5 pulgadas nosotros nosotros en esta tabla para poder determinar en función del tamaño máximo nominal el cual es de 1 pulgada 25 milímetros y un asentamiento que va entre 15 centímetros a 17,5 centímetros lo cual es mayor de 5 pulgadas porque estos son 6 pulgadas a 7 pulgadas nosotros tomamos este valor de agua recomendado para un concreto sin aire incluido ok sin aire incluido 202 litros entonces ya tenemos el primer parámetro incluso este párrafo este texto se refiere a lo que yo acabo de explicar continuamos el tercer paso o el siguiente paso tiene que ver con determinar el contenido de aire atrapado y que no es lo mismo que aire incorporado ok aire incorporado es incorporado intencionalmente a través de unos aditivos incorporadores de aire mientras que aire atrapado es un proceso inevitable dentro de lo que es la mezcla de concreto ya que en el proceso de mezclado de la misma va a quedar aire atrapado dentro de la masa de concreto pero que en función del tamaño máximo nominal podemos saber que porcentaje estimado va a poseer en este caso es de 1,5% ok el contenido de aire seguimos en la siguiente tabla y esta es una tabla muy importante como dice acá la lámina es la determinación de la relación agua-cemento por resistencia o por durabilidad sabemos que según los datos leídos en el enunciado del ejemplo es un diseño por resistencia y no por durabilidad porque se trata de unos elementos vigas y columnas que por lo general su por lo general su requerimiento es por resistencia a la compresión como concreto como material y que bueno no está expuesto a sulfatos a ión de cloruro o a un ambiente agresivo o severo ok por lo tanto el tema de durabilidad no entra acá entonces como nosotros hemos determinado anteriormente señores acá nosotros determinamos una resistencia promedio la cual fue de 350 ojo la especificada es 320 por el calculista pero para entrar al diseño debido a nuestra desviación estándar que manejamos vamos a diseñar bajo la premisa de un 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado entonces volviendo a esta lámina tenemos que la resistencia a la compresión para los 28 días es de 350 un concreto sin aire incluido tiene una relación agua-cemento de 0.48 señores 0.48 entonces bueno partiendo de la ecuación de la relación agua-cemento quiere decir que es el agua entre el cemento ok ya nosotros determinamos el agua anteriormente 202 litros lo que es igual a 202 kilogramos y bueno la relación agua-cemento en este caso es de 0.48 acá hay un pequeño detalle pero acá si está bien despejamos el cemento quiere decir que el cemento pasa para acá y esto pasa a dividir que fue lo que se hizo acá al dividir esto nos queda el valor de esto es un parámetro dimensional nos quedan 420.8 kilos de cemento ok estamos hablando de un concreto o de una mezcla de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado básicamente tiene un buen contenido de cemento va a tener contenido de cemento alto de acá lo podemos ver de 420 kilos esto es casi 10 sacos de cemento ok de 42.5 kilos casi entonces estamos en presencia de un concreto de alto contenido de cemento entonces bueno ya como hemos partido de lo que es la relación agua-cemento y determinamos lo que es la dosificación en masa es decir en peso del cemento nosotros podemos aplicando esta ecuación que involucra lo que es el peso del cemento la masa del cemento entre el peso específico del cemento que es un dato de entrada incluso cuando ya yo digo que voy a trabajar con cemento Portland tipo 1 ahí están unas especificaciones que me indican mira el peso específico de tu cemento es de 3.150 kilogramos sobre metro cúbico ok o es de 3.15 gramos sobre centímetro cúbico entonces acá utilizamos esta ecuación sustituimos los valores ok los datos y nos da el volumen del concreto perdón el volumen del cemento tenemos un volumen de cemento absoluto de 0.133 ok 0.133 o 0.13 entonces ya conociendo ese valor ese volumen de cemento tenemos ese dato por allí y lo guardamos ok el siguiente paso es determinar ya el contenido de agregado grueso y luego por supuesto determinar digamos el volumen de agregado grueso ya tenemos dos componentes del concreto señores ya determinamos el agua quedan 220 litros ya determinamos el cemento el cual eran 420,8 kilos de cemento lo que era igual a 0.133 metros cúbicos de cemento ahora nos nos toca determinar el contenido de agregado grueso ok el cual lo podemos realizar con esta tabla basándonos en el módulo de finura del agregado fino en este caso de la arena y el tamaño máximo nominal del agregado grueso el cual es una pulgada o 25 milímetros interceptamos ambos datos y nos da un valor perdón nos da un valor de 0.67 ok 0.67 metros cúbicos de agregado grueso luego este valor que está acá ok porque acá dice volumen de agregado grueso es un volumen varillado en seco por volumen unitario de concreto para distintos módulos de finura ok módulo de finura de 2.80 tamaño máximo nominal de una pulgada acá está 0.67 luego ese valor es multiplicado por el peso ok unitario seco del agregado el cual es 1780 recordando que al inicio de la presentación vimos una tabla con todos los parámetros físicos y mecánicos de los agregados tanto grueso como finos ok al multiplicarlo vamos a obtener el agregado grueso en peso en masa el cual es 1192.6 kilogramos por cada metro cúbico ok con respecto al agregado grueso y luego como hicimos anteriormente lo vamos a dividir entre el peso específico de este agregado grueso para obtener el volumen absoluto ok el volumen compacto esto es compacto ok no suelto cuando yo quiero para que usted visualice de una manera más práctica cuando yo digo el compacto es ese volumen que no me debe exceder de uno porque es para el diseño de la mezcla de concreto y es un valor absoluto de uno pero cuando yo digo es un volumen suelto es como cuando llega el camión volteo en la obra y suelta la piedra y yo le pedí 5 metros cúbicos bueno ahí están 5 metros cúbicos por ejemplo en estado suelto ok mientras que este es compacto señores 0.44 entonces bueno ya básicamente nosotros tenemos casi todos los componentes solo falta el agregado fino la arena incluso acá podemos ver ok que el cemento tiene un volumen de 0.13 metros cúbicos ya nosotros lo determinamos anteriormente el agua eran 202 litros lo que es igual a 202 kilos esto en volumen es 0.22 metros cúbicos el aire atrapado que por tabla era 1.5% es este valor ok y el agregado grueso el cual teníamos este valor y lo dividimos entre el peso específico nos dio 0.44 que fue el valor que acabamos de ver en la lámina anterior quiere decir entonces que a nivel de volúmenes absolutos conocidos como 1 si yo resto el cemento el volumen del agua compacto el aire atrapado que es 1 ok el 1.5% y el 0.44 del agregado grueso por descarte tenemos que para poder lograr un metro cúbico o un valor absoluto de 1 con ya estos valores absolutos conocidos el agregado fino o la arena debe dar 0.21 metros cúbicos ok por lo tanto aplicamos el mismo método que le hicimos al agregado grueso incluso que le aplicamos al cemento para conocer digamos tanto su peso en masa como en volumen ok ya en volumen lo hicimos a través del descarte a través de la de la resta para el 1 para obtener el valor absoluto de 1 ahora para saber cuál es su masa o su dosificación en peso o en masa lo multiplicamos por el peso específico ok al multiplicarlo tenemos este valor 556.50 kilogramos por metro cúbico eso es la masa que necesitamos entonces los valores de diseño de la mezcla para un metro cúbico los tenemos acá ya definido las cantidades de materiales a ser empleados como valores de diseño serán cemento 420 kilos ok agua 202 kilos por cada metro cúbico esto es por cada metro cúbico porque es un valor absoluto para un metro cúbico de diseño de mezcla agregado fino seco ok en estado seco 556 punto 5 el agregado grueso el peso también 1192 y si nosotros sumamos ok si nosotros sumamos esto que está acá nos va a dar 2372 kilogramos sobre metro cúbico ok o bien acá este detalle es sobre metro cúbico entonces ya conocemos el peso específico del concreto como tal que es un parámetro que parte de este diseño eso puede servir para mucho incluso cuando este por eso que quienes ya se han familiarizado con el tema de diseño de cálculo de concreto siempre cuando toca estimar el peso propio de un elemento de concreto sea una losa sea una viga por lo general siempre tomamos el peso específico como 2400 ok porque es un bueno es un valor estandarizado fíjense que esto es una mezcla de resistencia promedio de 350 kilogramos sobre centímetro cuadrado tiene un buen contenido de cemento ok 420 casi prácticamente casi 10 sacos de cemento y bueno tiene un peso específico que casi llega a los digamos a los 2400 kilos sobre metro cúbico incluso por acá en la parte había una tabla que recomendaba disculpen que retroceda un poco vamos a ir a buscar las tablas un momento las tablas que recomendaban algunos pesos específicos creo acá está cálculo tentativo del peso específico del concreto que que estaba en función del tamaño máximo del agregado y si era sin aire incorporado fíjense que nuestro tamaño era de una pulgada y fíjense que un concreto sin aire incluido es de 2375 esto es una primera estimación es como para tener digamos un estimado incluso nosotros pudimos partir de esta tabla para poder determinar ya un último componente que faltara por determinar que en este caso fue la arena o el agregado fino nosotros lo hicimos a través del valor absoluto de 1 ok porque ya teníamos los volúmenes absolutos de los cada uno de los componentes de la mezcla pero también lo pudimos haber hecho a través de esta tabla basándonos en los pesos no en el volumen absoluto ok fíjense que dio muy cercano tamaño máximo nominal de una pulgada dio muy cercano fíjense 2375 veamos cuánto tenemos nuestro valor y bueno me disculpan que vaya adelantando un poco la la presentación entonces bueno prácticamente si no aquí está 2372 es muy muy cercano podríamos decir que es prácticamente es un valor muy parecido entonces ya acá básicamente nosotros tenemos nuestro diseño realizado acá tenemos los diferentes valores en masa señores ok en masa y luego bueno si nosotros lo acá tenemos determinación de los volúmen en estado suelto porque nosotros ya vimos el volumen absoluto para uno pero en estado suelto acá está la manera de determinarlo el agua con un peso de 202 kilos o de 202 litros sigue siendo un volumen de 202 litros ok el cemento que son 420,8 kilogramos al dividirlo entre el peso del saco nos va a dar aproximadamente 10 sacos da 9,9 sacos pero lo podemos redondear a 10 sacos porque estamos hablando ya de como decir un material comercial el agregado grueso es acá está la dosificación en peso que dio 1192,6 kilogramos se divide entre el peso específico en estado suelto y da 0,75 metros cúbicos y de igual manera el agregado fino tenemos que la dosificación acá fue de 550 ok 550 kilogramos y que al dividirlo entre esto el valor en estado suelto fue de 0,38 porque decidí colocar estos valores porque cuando ustedes vayan a pedir el volumen de piedra para poder realizar un metro cúbico de su diseño que acabamos de ver o que acaban de realizar lo que ustedes van a pedir en estado suelto es esto 0,75 metros cúbicos de piedra ok y 0,38 o 0,40 metros cúbicos de arena ustedes nos van a pedir el compacto que nosotros vimos acá que la piedra la agregado eso es 0,44 porque esto ya es en estado compacto esto es cuando ya ok estamos dentro del diseño para un metro cúbico ok para un metro cúbico pero para yo poder realizar ese metro cúbico esto es en estado compacto en estado suelto yo necesito es el volumen de 0,75 metros cúbicos de piedra y 0,38 de arena recordando que cuando ya está la operación de mezclado cuando yo lo que quiero hacer es el diseño de la mezcla del metro cúbico de concreto digamos la arena el cemento y el agua o el cemento y el agua forman la pasta conocido como la relación agua-cemento ella se mezcla con la arena con el fino y ese fino ok se introduce dentro de lo que se conoce como interticios y los interticios son los espacios que quedan entre las piedras entonces si ustedes se ponen a sumar dicen bueno mira pero esto da más de un metro cúbico si yo sumo ambos da incluso casi cerca de 1,20 metros pero 1,20 metros en estado suelto sin incluir ojo el agua y el cemento que también ocupa un volumen que incluso nosotros lo calculamos por acá en la parte anterior y era 0,13 metros cúbicos ok si nosotros sumamos todos esos valores obviamente obviamente en volumen absoluto va a dar 1 pero en estado suelto da esto porque es un estado suelto esto sirve mucho para que ustedes sepan que material van a pedir para su para su mezclado ok para su mezcla como tal porque esto es en estado suelto y como repito cuando ya la masa de concreto está mezclada el cemento con el agua forman una pasta y el agregado fino y todas se meten ok se compactan dentro de los espacios que la piedra deja ok dentro de lo que la piedra deja y eso se conoce como interticio y es llenado por la masa por lo que se conoce como los finos y la pasta entonces bueno ya básicamente con esto nosotros realizamos la dosificación por el método de la 6 ok acá la tenemos ya en estado suelto simplemente como para efectos de solicitud de material luego acá lo vamos a tener una dosificación pero por tanda de saco fíjense que el factor cemento juega un papel importante 9,9 quiere decir que como yo voy a tener un equipo mezclador de un saco yo necesito afectar mi dosificación en peso por ese factor de un saco porque es que el trompo o el equipo mezclador solo va a tener el cemento de un saco lo que es igual a 42,5 kilos entonces yo debo adaptar el agua el agregado grueso y el agregado fino para ese tema para ese tema de la tanda de un saco entonces bueno fíjense que para la tanda de un saco el agua se convierte en 22,22 litros de agua o kilos de agua el cemento se convierte en un saco de 42,5 kilos y el agregado grueso dividir esto este valor de la dosificación en peso por el factor de cemento del factor de los sacos de cemento que es este factor este factor señores es la división del peso de la dosis de cemento que era 420,8 kilos entre lo que pesa un saco comercial de cemento que es 42,5 kilos yo necesito saber que el factor es 9,9 para poder dividirlo y obtener los valores que necesito fíjense que de agregado grueso no voy a necesitar 1192 kilos voy a necesitar 120 kilos ok porque es para tanda de un saco y para el agregado fino no voy a necesitar 556 kilos sino que vamos a necesitar 56,21 kilogramos de agregado fino pero en obra esto no me dice nada si yo no tengo una balanza o tengo un equipo mezclador que cuente con una romana con una balanza que me pueda determinar estos pesos de los agregados entonces tengo que convertirlos en volumen entonces para yo poder hacer mi tanda de osificación de un saco debo convertir estos valores que obtuvimos acá como esto 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 y esto ok debemos convertirlos en lo que son litros para luego esos litros dividirlos entre los litros que ocupa una lata ok llámese lata o un tobo o un cuñete como le quieran decir una pajuela en cualquier tipo de país lo importante es tenerlo definido porque les digo esto porque en obra debemos tener unos moldes con un volumen especificado el más común y el más utilizado es la lata la lata o el famoso cuñete entonces es importante establecer para que la dosificación por volumen sea exacta y no tenga más o menos materiales de cada uno de los componentes de la mezcla de concreto señores entonces bueno que hicimos nosotros acá se divide el peso específico ok el peso específico de cada material se divide entre el peso específico del agua que es mil entonces mil entre mil queda un kilo sobre litro porque es la del agua y esto queda en 22,22 litros al igual que está acá en kilos el agregado grueso nosotros traemos de la lámina anterior acá 120,46 kilos ok 120,46 kilos se divide entre el peso específico que tenemos de ese material 1590 al dividirlo entre mil que es el peso específico del agua queda 1,59 ok da esto en litros y de igual manera con el fino 56,21 perdón 56,21 que lo traemos de acá ok se aplica 1,56 que es el peso específico dividido entre el peso específico del agua que es mil que da 1,56 da esto ahora estos litros que tenemos acá de estos componentes los vamos a dividir entre los litros que ocupa una lata o nuestro molde en este caso yo estoy tomando una lata de 18 litros pero ustedes pueden tener diferentes moldes lo importante es definir ese volumen y que ustedes puedan controlar el proceso de dosificación en el equipo mezclador ok entonces bueno acá utilizando esto yo divido 22,20 litros de agua que necesito para mi diseño de un saco tanda o terceo de un saco me va a dar 1,25 lata lo que quiere decir 1 y un cuarto de lata yo no debo exceder esta cantidad de agua y es importante que los operarios que estén en el equipo mezclador y que están dosificando en la obra por tandas de un saco de lata señores sepan esto porque a veces exceden el agua y el cemento va a seguir siendo 42,5 porque es un saco y el saco viene en esa medida comercial si yo coloco acá y el operario utiliza cuando está mezclando una lata y media o 1,50 1,5 de lata de agua ya me está excediendo el agua y el saco va a seguir siendo un saco de 42,5 kilos y me va a incrementar la relación agua-cemento si no respeto esta agua lo que va a traer como consecuencia que me va a disminuir la resistencia a la compresión del concreto ok por eso es importante manejar estos números con respecto al agregado grueso obtuvimos estos litros señores se divide entre la lata aproximadamente 4,5 latas 4 latas y media ok 4 latas y media y con respecto al agregado esto es con respecto al agregado grueso con respecto al agregado fino dio este valor en litros al dividirlo acá aproximadamente son dos latas entonces en conclusión nuestro diseño que lo venimos haciendo cumpliendo con cada uno de los parámetros y tablas según la ACI recomendaciones de la ACI y que luego decidimos hacer la dosificación tanto en pesos en masa como en volumen para un metro cúbico luego estimamos el estado suelto de los componentes para poder pedir el material o solicitarlo o comprarlo y para llegar acá a que finalmente poder realizar una dosificación o por tanda de un saco pudimos obtener estos valores quiere decir que nuestro diseño que tiene una alta resistencia porque es de 350 fíjense que prácticamente va a tener solamente una y un cuarto de lata de agua cuatro latas y medias de agregado grueso y dos latas de agregado fino ok entonces esto hay que respetarlo para poder respetar el diseño de mezcla 350 kilogramos sobre centímetro cuadro que traemos que en realidad la especificación del proyecto si mal no recuerdo creo que era 320 algo así pero se decidió diseñar con una resistencia promedio de 350 entonces la importancia fíjense ustedes la importancia de conocer todo el proceso de diseño de mezcla y por qué cuando ya tenemos el diseño de la mezcla comprobado y verificado cuando lo queremos llevar a tanda de un saco es muy importante manejar todos estos criterios y respetar en el control de calidad y que el personal que está utilizando el equipo mezclador de tanda de un saco respete estos valores estos volúmen ok incluso no colocar latas de piedra fallas ni latas de piedra excesivas ni latas de arena o de agregado fino también por debajo o por encima tratar de que estén al ras lo más posible porque para eso calculamos estos volúmen hicimos esta dosificación entonces esa es la esencia de esta actividad ok que se pueda respetar esto para que la mezcla en realidad quede como tiene que quedar señores entonces bueno esta es la primera la primera clase sé que ha sido un poco larga nosotros todavía no acá no terminamos vamos a a continuar quiero terminar con un video no es muy largo es corto donde se ve la dosificación por tanda de un saco y que puedan entender de alguna manera puedan entender de alguna manera el ejemplo que nosotros acabamos de hacer de dosificación para tanda de un saco ojo partiendo desde un diseño de un metro cúbico con todas las propiedades físicas y mecánicas lo que nosotros estamos viendo acá en el video son los equipos e instrumentos de seguridad personal que debe utilizar un trabajador para el tema incluso acá vemos la pajuela ellos no utilizan la lata como para el agregado grueso y fino sino que utilizan una pajuela pero lo importante es tenerla ya cubicada para saber que volumen ocupa la misma ok entonces bueno acá tenemos una algunas dosificaciones recomendadas por este fabricante esto es un fabricante que posee sacos de 50 kilos fíjense que el agua que ellos recomiendan no que no exceda de 25 litros y acá están los diferentes volúmen de la pajuela como tal hay otro tipo de elementos de elementos estructurales que ellos están recomendando dice que se necesitan ocho sacos de cemento para un contrapiso ellos recomiendan un saco de 50 kilogramos en este caso recomiendan 35 litros de agua 3 parihuelas al ras es muy importante que estén al ras lo que yo les estaba mencionando porque ya ese volumen está estandarizado y 3,5 de piedra ahora acá están hablando de el proceso ya viene el proceso ok vamos a ver el siguiente paso fíjense que hay un proceso primero de limpieza de impurezas de incrustaciones con respecto al equipo mezclador esto es muy importante que lo realicen ok una primera carga debería venir con el volumen de piedra y aunque sea la mitad del agua la mitad del agua para que entre el agua y la piedra terminen de limpiar algunas incrustaciones que se encuentren dentro del equipo mezclador luego viene el orden de llenado con el cemento y luego el agregado fino para luego terminar de completar el agua total recordando que no siempre se coloca toda el agua de una vez la idea es colocar por lo menos la mitad del agua primero e ir haciendo el orden de llenado que allí especifica la mitad de la carga de agua y agregando el agregado grueso ya fíjense acá los errores comunes lo que yo les venía mencionando no debemos exceder no introducir el cemento con el papel con el saco y todo ok no colocarle más agua a la mezcla y no colocar agregado fino si no hay un volumen determinado fíjense que si no usamos el molde que en este caso ellos están utilizando una parejuela que ellos llaman que es un molde de madera pero ya lo tienen cubicado ya saben cuál es el volumen que eso ocupa lo mismo es lo que nosotros estábamos comentando con el tema de las latas entonces bueno ya con esto si llegamos a la final al final de esta de esta clase quiero hacer una breve síntesis fue una clase larga ok vimos todos los aspectos teóricos señores y fundamentales que deben conocer para la parte de diseño de mezclas hicimos un ejemplo práctico partiendo de que se conocía la desviación estándar en la próxima clase tendremos otro ejemplo práctico de diseño de mezcla pero en este caso sin conocer la desviación estándar para que vayan manejando y familiarizándose con diferentes condiciones de diseño de mezclas como tal ok y bueno aparte de que hicimos el diseño de mezcla basándonos en el metro cúbico en el valor absoluto de un metro cúbico al final del ejercicio logramos realizar la dosificación tanto en masa como en volumen y luego logramos realizar la dosificación para la tanda de un saco de cemento es decir para un terceo una operación de mezclado en un equipo mezclador de un solo saco entonces bueno ya con este video que nosotros acabamos de ver si me despido nos vemos en la próxima clase en la cual nosotros continuaremos con el tema de continuaremos con el tema de diseño de mezcla con otro ejemplo práctico incluso luego de ese ejemplo práctico realizaremos también un ejercicio que tiene que ver con diseño de mezcla pero tiene que ver más también con lo que es la planeación de un vaciado una vez culminado el diseño del mismo ya que ustedes pudieron notar la importancia del diseño de mezcla y como podemos llevar ese diseño de mezcla macro ok con el cual de pronto se realizan los vaciados de grandes volúmen pero cuando nos toca en obra tener que hacer un vaciado pequeño o tandas pequeñas de menos de un metro cúbico o menos de medio metro cúbico saber cómo serían nuestras tandas por saco de cemento entonces bueno con esto me despido nos vemos en la próxima clase les recuerdo que estamos en contacto por la plataforma Saya también estaremos en contacto por el grupo de whatsapp atendiendo todas sus dudas todas las asesorías que ustedes requieran sobre este primer tema que tiene que ver con el diseño de mezcla y uso de aditivos químicos que esté muy bien hasta luego